La Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 18 No es bueno que el ser humano esté solo. Y a continuación agrega la palabra, le haré ayuda. Nada más, porque el resto es otro sentido. La expresión que utiliza el original hebreo es la expresión eser. Es muy interesante que cuando uno analiza la Biblia desde su original, ve matices que lamentablemente en las traducciones no se pueden observar. En el hebreo existen varias palabras que pueden ser traducidas como ayuda. Expresiones que tienen una palabra específica. Si yo quiero ayudar a un enfermo, se usa una palabra. Si quiero ayudar a un animal, se usa otra palabra. Si quiero ayudar a un amigo, se usa una expresión muy especial. Pero aquí se usa la palabra eser. Y lo interesante es que esta es una expresión que aparece fundamentalmente en el libro de los Salmos. En Salmos, la mayoría de las veces aparece traducido como ayudador, referido a Dios. ¿Qué sentido tiene la palabra eser? La palabra eser en hebreo tiene el sentido de una ayuda imprescindible que nadie más te puede dar. Por lo tanto, extrayendo de ahí la idea, la Biblia está diciendo no es bueno que el ser humano esté solo. Por lo tanto, la primera razón de la existencia del matrimonio es que la pareja tiene que ser ayuda, o sea, compañeros uno del otro. Y en segundo lugar, tienen que ser ayuda mutua uno del otro. Y ahí entramos en un conflicto social. Nosotros, en nuestras culturas, no importa en qué país se viva, Los varones se les enseña a visualizar la relación de pareja de una manera y a las mujeres de otra forma. La mayoría de los varones trata a sus esposas como si fueran sus ayudantes personales particulares. Y las mujeres actúan como si ellas fueran creadas o criadas para hacer las sirvientas puertas adentro en sus hogares. Muchas, si no tienen ayuda de alguien, son las encargadas de lavar, planchar, asear, atender la comida, atender al esposo. Y pobrecitas aquellas que, además de eso, les toca hacer trabajo fuera de su casa, porque tienen lo que los sociólogos llaman el síndrome de la doble jornada. No solamente trabajan fuera de casa, sino llegan a trabajar dentro de casa. Y lamentablemente, muchos varones no entienden que la función no es que una persona sea sirviente del otro, sino que desde la perspectiva bíblica, Dios entiende que tanto el varón como la mujer tienen que ayudarse mutuamente. Ese es el diseño de Dios. Es como las manos. Una mano ayuda a la otra mano. Y no entendemos la importancia de nuestras manos hasta que una mano no está funcionando. Y ahí nos damos cuenta de cuán importante es la otra mano. Cuando ambas manos están funcionando en conjunto, nosotros funcionamos bien. Esa es la idea que la Biblia expresa. Varón y mujer se necesitan mutuamente para hacer ayuda uno del otro. ¿Cuál es el segundo deber de los esposos hacia las esposas? Ayudar. ¿Cuál es el segundo deber de las esposas hacia los esposos? Ayudar. ¿Cómo? No en función de ser varón o mujer, porque generalmente caemos en estereotipos de tipo social o cultural, sino en función de entender cuáles son mis características personales, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, qué aporto desde mi individualidad a la relación. Eso significa que no hay un patrón único, no hay una receta única, que todas las parejas tienen que ayudarse de la misma manera. Eso significa que el varón y la mujer van a ayudarse conforme a las características que cada uno de los dos tenga. Nunca deberían en la pareja el varón convertir a su esposa en su sirvienta personal, o en algún caso la esposa tratar al esposo como si fuera su sirviente personal. Eso es degradar, eso no es digno del diseño que Dios se ha realizado. Dios quiere que el varón y la mujer se ayuden mutuamente, que colaboren uno con otro para que sean plenos, para que sean felices, para que logren sus metas. Y en ese contexto, ayudándose mutuamente, lograrán muchísimo más que si simplemente se tratan de la manera como culturalmente han sido enseñados. Y que traspasa fronteras, no es un problema de algunos países en particular, es un problema que se observa de manera global, donde se tiende a pensar que la función de la mujer específicamente es ayudar y el varón ser ayudado. Eso no es el modelo de Dios. Dios espera que nos ayudemos mutuamente, que el varón y la mujer colaboren uno al otro para que alcancemos plenitud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.